Consejos que le doy la gente, ahora, si es que puede, que hagan las compras antes, porque muy probablemente que aumente la carne, eso es lo que se está especulando mucho. Estamos absorbiendo nosotros un poco, no ha habido tanto aumento, se está manteniendo por el momento, no sé, la otra semana. Todos los años hay aumento y respecto al año pasado y al de ahora siempre van a ser lo mismo. Si aumenta el 20, el 30, aumenta el 20, el 30, algunos lo absorben, otros no. Y aproximadamente la segunda semana de diciembre ya habrá un incremento considerable, se está especulando ya en el tema de la carne. Se está notando mucho que la gente está buscando alternativas, por ejemplo pescado, pollo, cerdo, se nota bastante el cambio. Por lo general el pollo es lo más económico que está llevando la gente. El tema de los impuestos, todo de acuerdo a eso también varían los precios, uno paga más impuestos que el otro, el otro menos y todas esas cosas, todo incide, todo eso a la hora de poner los precios en la pizarra.